Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles, primero de agosto, primero de agosto, hemos cruzado el Ecuador de este año 2018. Estamos saliendo en directo, nueve puntos de la noche aquí en Miami, nos ven en Estados Unidos y en Puerto Rico por mega. Desde mañana nos van a ver por YouTube, donde quieran vernos. Hoy tenemos un programa extraordinario, ha venido un invitado de lujo. Nos acompaña esta noche un político peruano particularmente honesto y valeroso e inteligente, un gran demócrata, Víctor Andrés García Belaúnde, que ha sido diputado, ha sido congresista y ha servido siempre al Perú de un modo admirable, limpio, un político infrecuente en estos tiempos acanallados, Víctor Andrés García Belaúnde, que conoció a Fidel Castro, conoció a Chávez, nieto de un prominente intelectual peruano, Víctor Andrés Belaúnde, sobrino del dos veces presidente Fernando Belaúnde, que fue un gran presidente y un gran demócrata. No se pierdan el testimonio del congresista peruano, Víctor Andrés García Belaúnde. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Miguel y Victoria, que han venido desde Cali, gracias por estar aquí. Y quédense un tiempito, no vuelvan tan rápido. Y va dedicado también con muchísimo cariño a Lucila Velarde, que es una dama encantadora, que la verdad que embellece, ilumina el plató esta noche con su presencia. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad. Todavía hay cierto estupor en México porque no murió un solo pasajero del avión de Aeroméxico que cayó despegando del aeropuerto de Durango rumbo al DF. Eran 97 pasajeros y 4 tripulantes. Todos han sobrevivido. Solo el piloto ha tenido que ser operado, más o menos serio, operado de la columna. Y una niña sufrió quemaduras más o menos serias. Pero el resultado ha sido casi milagroso porque no se ha perdido una sola vida humana. Todos los ocupantes del avión que sufrió el martes una violenta caída en México sobrevivieron. A bordo iban 99 pasajeros y 4 tripulantes. En medio de una tormenta, la aeronave tuvo un despegue fallido desde el aeropuerto de Durango al norte del país. Golpeamos el suelo. Entonces, cuando golpeamos el suelo, comenzó el fuego. El motor explotó y el avión salió de la pista. El avión de Aeroméxico se accidentó tras despegar del aeropuerto de Durango con destino a Ciudad de México. Según la aerolínea, tras levantar el vuelo, el avión Embraer 190 fue afectado por una ráfaga de viento que le hizo descender bruscamente y tocar tierra con él a la izquierda. Se desprendieron los dos motores y la aeronave salió de la pista unos 300 metros en un terreno de maleza. En total, 97 personas fueron atendidas por lesiones, pero la inmensa mayoría por heridas superficiales. Los más afectados fueron el piloto que debió ser operado de la columna y una niña con quemaduras en el 25% de su cuerpo. Pero una ráfaga de viento, por poderosa que sea, puede derribar un avión. Quizá el avión estaba viejo ya, ¿no? Era un cacharro. El piloto reaccionó con una gran pericia, evitó una tragedia. Habla uno de los sobrevivientes y el gobernador de Durango. No siempre nos dicen la verdad, ¿eh? A veces le echan la culpa al viento y el avión estaba sobrecargado. Llevaba más pasajeros, más bultos, más maletas de las permitidas, ¿no? O sea, no siempre nos dicen la verdad. Pero claro, uno culpa al viento y el viento no te va a desmentir, ¿no? Pero si había sobrepeso, quizá eso conspiró contra el vuelo. En estos tiempos, cualquier individuo que tiene un teléfono móvil encendido y un cierto aplomo para grabar, aún durante el accidente, se convierte en un reportero. Y esto fue lo que ocurrió en ese vuelo de Aeroméxico despegando de Durango. Alguien lo grabó todo. Bueno, todos salieron con vida, gracias a Dios. Vamos a Argentina. Hoy por la mañana, el diario La Nación, uno de los más influyentes de ese país tan querido, hizo estallar una bomba de neutrones que ha estremecido a toda la clase política. La Nación recibió en enero de este año ocho cuadernitos. En esos cuadernitos, un chofer, un taxista, un remisero, anotaba los envíos de dinero en efectivo que hacía. Este remisero, de nombre Oscar Centeno, entre los años 2005 y 2015, los ocho cuadernitos comprenden 10 años. Desde Néstor Kirchner, que ganó la presidencia en la primavera argentina de 2003, hasta Cristina, por supuesto, ¿no? Ya muerto Néstor, a fines de 2015. Centeno, el remisero, apuntaba a puño y letra en el cuadernito la empresa a la que iba a recoger los bolsos de dinero en efectivo. Dólares, claro, no pesos, dólares. Las coimas se pagan en dólares, ¿no? Y luego, ¿a dónde llevaba los bolsos de dinero? Y a quién se los entregaba. Los llevaba a la Quinta de Olivos, si eran más de dos millones de dólares. Y los entregaba a un asistente del señor Kirchner, entonces presidente de la Argentina. Si eran menos de dos millones, o sea, sencillo, ¿no? Sencillo, unas monedas, los llevaba al apartamento en Recoleta, calles Juncal y Uruguay, de la pareja Kirchner. Solo el remisero Centeno entregó 53 millones de dólares, en efectivo, en esos 10 años. Pero la justicia argentina, que está investigando este caso, calcula que esos sobornos que empresas constructoras argentinas o energéticas argentinas le entregaban al gobierno de los Kirchner, a cambio de contratos, por supuesto, ascendieron a unos 160 millones de dólares. El que controlaba toda esa trama corrupta, no muy distinta de Odebrecht en Brasil, era el ministro de Planificación, Julio De Vido. Todo pasaba por su despacho. Y el segundo de Julio De Vido, Roberto Barata, era el que controlaba los cobros de los sobornos, de las empresas a las que ellos les adjudicaban los contratos. Entonces, hoy a las cuatro y media de la mañana, la policía detuvo en su casa de Belgrano a Roberto Barata. Han detenido también a un montón de empresarios argentinos, poderosos, coimeros, incluyendo a un primo de Macri. Entre los exfuncionarios Roberto Barata, el segundo del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Barata era el secretario de Gestión y Coordinación del Ministerio de Planificación durante la gestión kirchnerista. Fue detenido esta madrugada, cerca de las cuatro y media, en su casa del barrio porteño de Belgrano, trasladado a una dependencia policial de drogas peligrosas, donde en este momento le están realizando chequeos médicos, y se estima que mañana declararía ante el juez federal Claudio Bonadío. Entre los empresarios detenidos se encuentra Gerardo Ferreira, el dueño de Electroingeniería y expropietario, entre otras también, de Radio del Plata. Y hablábamos de un chofer, nos referimos a Oscar Centeno, él en este momento es remisero, pero durante casi diez años fue el chofer de Planificación Federal, el chofer de Barata. El héroe, claro, es el chofer, ¿no? Centeno. Este es el héroe. Ahora, Centeno fue quien entregó sus ocho cuadernitos manuscritos con todo el minucioso detalle de las cobranzas y las entregas de las coimas. No, no fue Centeno. ¿Quién fue? ¿Quién sustrajo esos ocho cuadernitos y los entregó al diario La Nación? Su ex mujer. ¿Por qué? Celos, despechos, pasiones contrariadas. O sea, que es una gran novela. La ex mujer se roba los cuadernitos del remisero. El remisero, por supuesto, se había comprado una casa, un apartamento, a su hermana le había comprado casa en Salta. Y allí, entonces, está la prueba demoledora, casi irrefutable, de cómo las grandes empresas argentinas se coludieron con el gobierno de los Kirchner en un festín salvaje de corrupción. Al igual que los otros detenidos, entre quienes se encuentran, por ejemplo, Rafael Llorens, el ex subsecretario de Legales del Ministerio de Planificación Federal, Walter Fajías, el exdirector de Enarsa, Nelson Lazarte, el ex empleado del despacho de Julio De Vido, Hugo Martín Larraburu, un ex empleado de la jefatura de Gabinete. ¿Cómo comenzó esta investigación? Bueno, en manos de tres periodistas del diario La Nación, que en enero pasado recibieron una caja con ocho cuadernos y un anotador. Allí estaban todos los detalles tomados por Centeno respecto al lugar donde se cobraba el dinero, a dónde se trasladaba y quiénes lo pagaban. Por eso hay empresarios involucrados. Es increíble que el taxista, el remisero Centeno, fuera a la quinta presidencial de Olivos a entregar los bolsos con más de dos millones de dólares. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a Venezuela. El dictador Maduro, el corrupto y elefantiásico dictador Maduro, ha sorprendido al mundo esta semana, no una pero varias veces, diciendo que han fracasado. El presidente venezolano Nicolás Maduro admitió el fracaso del modelo productivo implantado por su gobierno. Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado. Y la responsabilidad es nuestra, es mía, es mía, es tuya. Durante un congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela la noche de lunes, Maduro indicó que sus planes para la recuperación económica incluyen llegar a 6 millones de barriles diarios en 2025 o antes, en medio de una producción petrolera que se desplomó. Venezuela enfrenta hiperinflación y cuatro años de recesión. El Fondo Monetario Internacional estimó que este año la inflación del país petrolero será de casi un millón por ciento y que el Producto Interno Bruto caerá 18%. Un millón por ciento de inflación este año 2018, un millón por ciento. Leía en una columna de Ricardo Hausman, un brillante economista venezolano que enseña en Harvard. El Producto Interno Bruto de Venezuela, medido en los últimos cinco años, se ha contraído casi 50%, 45% en cinco años. Es una catástrofe humanitaria, ¿no? Maduro ha decidido que van a seguir regalando la gasolina. Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. Con un centavo de dólar usted puede comprar cuatro litros de gasolina. Con un penny, cuatro litros de gasolina. Pero se la va a regalar ahora solamente a sus súbditos, a quienes le juren lealtad inquebrantable. A los que se inscriban, la moto, el auto, el camión, en un censo del parque automotor y saquen el carné de la patria. ¿Usted quiere que Maduro le regale gasolina? Maduro tiene que sacar su carné de la patria y prometer que va a seguir votando en elecciones amañadas por esa dictadura. El gobierno venezolano comenzó hoy un controvertido censo nacional del transporte con el que espera entregar subsidios y dar un uso racional de la gasolina en el país petrolero, donde un dólar alcanza para pagar 28.795 litros. El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, indicó a través de Twitter el inicio del censo virtual y recordó que la etapa presencial se llevará a cabo en todo el territorio nacional desde el viernes hasta el domingo. Abreu aseguró que esta es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, quien ayer instó a los ciudadanos a participar en este registro para resolver los problemas del transporte público, en crisis desde hace meses por la paralización de casi todas las unidades y la falta de repuestos. Tan grave es la crisis en Venezuela que importan gasolina de los Estados Unidos. Venezuela ya es incapaz de producir su propia gasolina. La gasolina que se vende en las estaciones de servicio la compran aquí en Estados Unidos. La producción de PDVSA, que en sus días de esplendor era de más o menos 4 millones de barriles diarios de petróleo, se ha reducido a 1.300.000 y a fin de año va a ser menos de un millón. Es decir que puede ocurrir que el próximo año Colombia produzca más petróleo que Venezuela. Esto es increíble, ¿no? La señora Desi Rodríguez, la jefa de la asamblea, de la ilegítima, espuria asamblea prostituyente, está encantada con el censo. Ya se sabe que los burócratas comunistas siempre están encantados con controlarlo y planificarlo todo. Siempre quieren hacer un inventario, un catastro. Ahora quieren saber cuántas motos hay, por lo menos cuántas motos de conductores chavistas hay, ¿no? Y cuántos autos y cuántos camiones. Y le parece que esto es un gran avance para Venezuela. Como ustedes bien saben, el presidente de la República anunció un gran censo nacional de transporte que iniciará jornada presencial los días viernes, sábado y domingo. Hoy a las 6 de la mañana inició en línea el registro de los datos en el sistema patria.org.ve y podemos decir que a la hora se están realizando 248 registros por minuto. Arrancó con buen pie este registro llevado y dirigido al censo nacional de transporte. Bueno, todo es de una profunda estulticia, ¿no? De una insuperable estupidez en la Venezuela de entraña autoritaria del chavismo, ¿no? Maduro dice que su censo automotor es una belleza. Se jacta, se vanagloria de él. Este censo, yo diría, es una belleza, pues. Nos va a mostrar la verdad verdadera. Y nos va a permitir muchas cosas del censo nacional de transporte. Nos va a permitir darle impulso a la misión transporte. Del censo nacional de transporte va a surgir con más fuerza la gran misión transporte revitalizada para ir a resolver los problemas del transporte público. Muy importante. Luego el dictador se impacienta y riñe a sus subordinados, todos los cuales, dócilmente, con cierta obsecuencia patética, toman nota, como si Maduro estuviese dictando una charla magistral. Yo creo que están haciendo caricaturas del dictador y su bigote pistolero. No tenemos excusa. Vicepresidente ejecutivo, vicepresidente de Economía, ministro de Transporte, Hipólito, que me está escuchando, hay que resolver los problemas de los repuestos. No podemos, no quiero escuchar más excusas. Es lo que yo decía ayer, el lloriqueo. El lloriqueo, que por el bloqueo, por la guerra económica, no está el caucho. No, no, no. O sea, tiene que acabar el lloriqueo, ¿vale? Tenemos que pasar del lloriqueo a las soluciones. A parir. Caucho, conseguirlo. A parir, pues. ¿A qué quieren? ¿Que Maduro vaya a comprar caucho? Cada quien debe resolver, y el Estado, el gobierno central, resolver de verdad a profundidad. Bueno, el caucho es el que se han puesto ellos en la faja abdominal, ¿no? Todos los chavistas son gordos con desmesura, ¿no? Allí se han puesto neumáticos de camión. Hay que ver a Diosdado Cabello y otros, ¿no? Pero, en realidad, los que lloran son los venezolanos de a pie. No tienen comida, bebidas, medicinas. Son agraviados, humillados por la crisis, ¿no? En las calles, la gente no le cree al dictador. Y no se calla tampoco, ¿eh? Porque antes me parece que no traspasaban la barrera del miedo. Había una cámara, un micrófono, la gente se replegaba. Ya no. Bueno, tenemos que ir brevemente a la publicidad. Ahora, luego voy a conversar con un brillantísimo político peruano, Víctor Andrés García Belaúnde, congresista. Me parece que congresista hace por lo menos 12 años, desde 2006. Y antes fue en los 80 diputado, un líder histórico de Acción Popular, el partido de don Fernando Belaúnde, dos veces presidente del Perú. También todo lo último de Colombia. Iván Duque va a jurar como presidente el 7 de agosto. Estamos a pocos días, ¿no? Hoy estamos a 1 de agosto. En seis días se va Santos. Enhorabuena. Y jura como presidente el uribista Iván Duque regresa. Bueno, estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9.25 de la noche aquí en Miami. En un ratito me voy a dar el gran gusto de conversar con un admirable político peruano, congresista él, Víctor Andrés García Belaúnde. No se lo pierdan, ¿eh? Vamos a hablar de Perú, pero también de Venezuela y de Colombia y de Cuba. Él conoció a Fidel Castro en el año 82, conoció al extinto dictador Chávez, proviene de una familia de ilustres políticos, ¿no? De grandes demócratas, de peruanos ejemplares. Bueno, Maduro, el dictador... A mí me llegan rumores persistentes de que Maduro no va a llegar a fin de año, ¿no? Y es probable que lo saque su propia gente, que está harta de él, ¿no? Asqueada de su incompetencia, de su corrupción. Maduro dice que siente vivo el espíritu de Chávez, que el espíritu de Chávez anida, subrayo ese verbo porque él cree que Chávez es un pajarito, ¿no? Anida en él. Si es que cuento con ustedes para el trabajo, para impulsar el proyecto, que es el proyecto de nuestro comandante, ¿sí? El seguir su trabajo. Yo me siento todos los días que estoy siguiendo el trabajo que le tocaba hacer a él, que él me dejó. Y que vamos por la ruta de él. La ruta de Chávez la estamos siguiendo nosotros, la estamos construyendo nosotros. Porque la ruta de Chávez se construye con amor, con desprendimiento, con buena voluntad, con disciplina, con mucho trabajo. Esa es la ruta de Chávez. Y todos nosotros somos Chávez. Todas ustedes, camaradas, son Chávez. Así somos. Yo me siento así, todos los días. Ahora, es verdad que siguen la ruta de Chávez, ¿no? Es verdad. O sea, no han corregido, ¿no? No han excarmentado. Siguen robando y siguen saqueando PDVSA. Y siguen absolutamente impermeables a la razón, ¿no? Y luego esa mesa enorme y burocrática, llena de gentes grises, ¿no? Todos tomando nota. Es terrible, es terrible. Maduro dice también que... Bueno, cada vez que se corta la luz, y esto ocurre casi todos los días en Venezuela, el lunes ocurrió cuando Cabello estaba pronunciando un discurso, ellos, cuando se va la luz, por supuesto, como saben que son criminales, que han practicado el terrorismo de Estado, ellos creen que alguien los va a apresar, ojalá fuera, ¿no? Entonces se asustan, se asustan. Y luego, paranoicos, al fin ven un sabotaje, un boicot. Así somos. Yo me siento así, todos los días. Muy motivado. Inclusive cuando enfrentamos sabotaje diario, eso me da más fuerza. Hoy sabotearon el sistema eléctrico de Caracas. Y la respuesta del pueblo de Caracas fue moral, apoyo, comprensión. No pudieron. Ya al mediodía teníamos restituidos, a pesar de que era difícil saber dónde fue el corte. Estamos detrás de las pistas y es cuestión de horas que capturemos a los responsables materiales y no se sorprendan de los responsables políticos e intelectuales de estas maldades que le hacen al pueblo. No tendría que capturar a la mesa entera que está con él, ¿no? Ellos son los responsables, materiales, intelectuales, de la quiebra moral, de la catástrofe humanitaria de Venezuela. Terrible, terrible. De nuevo, en las calles la gente no le cree nada. En Nicaragua, otro país gobernado por una satrapía bananera, Daniel Ortega, que es un verdadero crápula, fue dictador en los 80, 11 años. Por lo visto fueron insuficientes, ¿no? Lleva otros 11 años desde 2007 viciando el aire democrático de ese país, copando las instituciones. Su familia es la dueña del país. El país es una chacra para ellos, ¿no? Han resultado peores que los Somoza. Bueno, no solo han matado a más de 300 personas desde mediados de abril, la mayor parte de ellas jóvenes, estudiantes, universitarios, que reclaman libertad, pero ahora despiden a médicos que atendían a médicos, digamos, del sector público, por atender a estudiantes malheridos. Esto no se puede creer. Han marchado los médicos y uno de ellos, muy elocuente y muy persuasivo, se pronuncia contra el uso abusivo del poder en su país. Centenares de médicos marcharon en Nicaragua para pedirle al gobierno de Ortega que pare los despidos del personal de salud de hospitales públicos tras haber atendido a heridos en el marco de las protestas que tienen lugar desde abril pasado. El doctor Ernesto Narváez fue tajante al advertir que los despidos son injustos. Estoy aquí por los médicos que han despedido injustamente, porque los médicos no somos trabajadores de un gobierno. Somos trabajadores del Estado y quien nos paga es el Estado. Han despedido a compañeros míos de León y de varios departamentos de manera injusta. El médico es un apóstol de la salud, no tiene bandera. ¿Cuánta razón lleva este doctor? La tragedia de estos países chavistas, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador un poco se ha emancipado de ese yugo, es que los más estúpidos y los más ladrones son los que ocupan el poder. El poder debe estar ocupado por las mentes más brillantes, por los espíritus más nobles, por personas de éxito. No ocurre en estos países. Cualquier ciudadano elegido al azar supera en coeficiente intelectual al dictador de Marra. Atenúa, amortigua un poco el rigor de la crisis en Nicaragua, la fe religiosa de su gente. En medio de la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, Nicaragua dio inicio en Managua a sus fiestas populares, con una multitudinaria procesión de la imagen del venerado Santo Domingo de Guzmán, en medio de rezos y bailes de pagadores de promesas. La imagen de este santo, que mide 18 centímetros y está protegida por una urna de vidrio, abandonó este miércoles a las 6 horas local su santuario habitual en las sierritas, al sur de Managua, y en la tarde será depositada en un templo en el antiguo centro de la capital, donde permanecerá hasta el próximo 10 de agosto. Es un santo diminuto. Nunca había visto un santo de 18 centímetros. Un santo en miniatura, como no quererlo. Bueno, para ir terminando, porque viene Víctor Andrés García Belaúnde, político peruano. Bueno, el presidente colombiano Santos, yo no lo quiero a Santos. Yo le he dado guerra a Santos los 8 años de su gobierno. Lo considero un felón, un panqueque, un chaquetero. Me parece que no debió negociar el futuro de su país en La Habana con unos terroristas que deberían ir a la cárcel y no al Congreso. Y la sociedad colombiana ha reprobado las concesiones desmesuradas que hizo Santos a esos terroristas. Los propios terroristas han demostrado, por otra parte, jubilados ya, que no están muy arrepentidos. Algunos de ellos han seguido comerciando ilegalmente con drogas, otros no han querido posesionarse en el Senado o en la Cámara. O sea que me parece a mí que Santos ha cometido un error histórico, ¿no? Pero mi opinión, por supuesto, es trivial, es anecdótica. Lo interesante es que Santos, envanecido siempre, miente. Miente. Desfigura la verdad. La tuerce. La envilece. Porque dice que deja un país en paz. Y esto, en rigor, no es verdad. Las Farc no se han rendido. Hay cuatro brazos armados irregulares de las Farc, que, sobre todo en la frontera con Ecuador, siguen secuestrando y matando. Que estamos entregando, y lo dicen todos los organismos internacionales, es una paz muy completa, muy profunda. El acuerdo con las Farc no tiene precedentes en ningún otro país del mundo. Bueno, dígale esto a los familiares de los tres periodistas del diario El Comercio de Quito, que fueron secuestrados y asesinados por la banda de las Farc, comandadas por alias Huacho, ¿no? O a Vanessa y Oscar, que también, ecuatorianos, ellos, ciudadanos, turistas, fueron secuestrados por Huacho y los mataron. Dígales que ya no existen las Farc a ellos, a los familiares de esas víctimas, ¿no? Por otra parte, es verdad, no tiene precedentes. Yo nunca he visto que un gobierno democrático capitule así ante una banda terrorista. Yo no puedo imaginar que la ETA tenga, por ejemplo, 10 escaños en el Congreso de España. No lo puedo imaginar. No podría haber imaginado en el Perú, en los noventas, que Sendero Luminoso fuera al Congreso, a cambio de la paz. Bueno, la paz, la paz duradera, la paz justa, no puede construirse sobre la base de la impunidad. Los asesinos, los criminales, los terroristas de décadas, tienen que pagar por sus crímenes. Pero Santos, para ganar el Nobel, se ha permitido, por supuesto, hacer algunas concesiones graciosas que luego el país le ha reprobado. Santos proviene de una familia ilustre de políticos. Su tío abuelo Eduardo fue presidente, ahora se retira. No sabemos si se va a jubilar del todo o si va a ser un político activo como Álvaro Uribe. Yo soy uribista. He sido uribista desde 2002, sigo siendo uribista. Creo que Iván Duque va a ser un presidente mucho mejor que Santos. Me alegro de que Álvaro Uribe haya reconsiderado su decisión de renunciar al Senado. Aparentemente quiere reincorporarse y así se lo pide al presidente del cuerpo legislativo, Néstor Macías. El exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, pidió el miércoles al Senado abstenerse de votar su renuncia. A través de Twitter, Uribe solicitó a su copartidario y jefe del Senado, Ernesto Macías, que retenga sin considerar su carta de dimisión. No aclaró si de manera temporal o definitiva. El popular expresidente de derecha sugirió que seguirá en el Senado para que la Corte Suprema mantenga la competencia de investigarlo por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. En días pasados, el influyente jefe del partido del presidente electo había anunciado su salida del Congreso por una investigación penal que lo involucra. Uribe es acusado de haber manipulado testigos en un caso que presentó contra el congresista Iván Cepeda. La ley sanciona hasta con ocho años de prisión los delitos por los que será indagado. Es el político más poderoso de Colombia porque fue un gran presidente. El pueblo lo quiere, la izquierda no lo quiere, la prensa no lo quiere, pero el pueblo sí. Diez millones y pico de personas votaron por Iván Duque a mediados de junio. Bueno, publicidad y luego voy a tener el gran gusto de conversar con un político peruano que es muy honesto, muy valiente y muy inteligente. Estos son tres adjetivos que muy difícilmente calzan en cualquier político peruano. Pero él es una honrosa excepción, Víctor Andrés García Belaúndez. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña esta noche un gran político peruano, Víctor Andrés García Belaúndez. Un nieto de un prominente intelectual, Víctor Andrés Belaúndez, sobrino de don Fernando Belaúndez Terry, dos veces presidente del Perú. Hijo de un gran jurista, Domingo García Arrada. Y él, un político de manos limpias y de mente brillante. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Ha aplaudido tu esposa Lucila. También. Esa es una buena señal. Bueno, después de tantos años de casado. ¿Cuántos años llevan juntos? Yo me casé a los 20 años. Tan precozmente, Víctor Andrés. Sí, 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 sí. Claro. Y ella era... No sé, no me di cuenta si iba a hacer mi previa comunión o iba a un matrimonio. No, no, me casé muy bien. Fue una sabia decisión. Una sabia decisión. Y ella en ese momento tenía cuatro años más que yo. En ese momento, ahora no. Lo aclaro. Pero está muy bien. Y en ese momento tú ya querías ser un político o ya lo eras en ciernes. Yo en realidad me caso un poco obligado por la política porque en el año 68, con el golpe de estado de Velasco Alvarado en el Perú, yo salí a las calles a los 18 años a protestar. He visto las fotos. Las fotos. Épicas. Espectaculares. Y caí prisionero, caí detenido, con dos costillas fracturadas, el tabique nasal. Y como era un gobierno de la Fuerza Armada, me hicieron un proceso en la vía militar, en el fuero militar, por ataque a la Fuerza Armada. Entonces... ¿Tú no tenías 20 años? No, claro. Tenía 18 o 19 y en todo caso era menor de edad en ese momento. Exacto. En ese momento era 21 años. O sea, era inimputable. Y mi padre, lógicamente, tendría que responder por mí. Entonces, él hizo una serie de gestiones para que yo me vaya a estudiar fuera. Y por eso es que me caso para irme a estudiar fuera. ¿Conocíla? Claro, si hubiese ido soltero, de repente, mi destino hubiese sido diferente. En otra historia, te fuiste a España, probablemente. Me fui a España, a estudiar en España en la Universidad de Valladolid, con una benca de Instituto de Cultura Hispánico, que ahora se llama Centro de Cooperación Iberoamericana, creo que se llama ahora. Y bueno, ya estoy ahí, derecho, ¿no? Ahora, en octubre de 68, cuando unos conspiradores militares de izquierda en el Perú, comandados por Velasco, toman, capturan el poder, a quien derrocan es a tu tío, don Fernando Velaúnde. Exactamente. Tu tío, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Pero claro, salió a protestar mucha gente en las calles, ¿no? Yo me encontré con mucha gente. Yo era estudiante, pero todos los estudiantes salieron a protestar. Hubo problemas en la ciudad uno, dos o tres días. Hubo, inclusive, una bala perdida y una persona fallecida. Pero la juventud protestó en ese momento. Lo que pasa es que Velasco hizo algo rápidamente para contentar a la población bajo el precio de la gasolina. Ah, no recordaba eso. Con lo cual, la gente estuvo encantada con el gol. Así es. Y después tomó a los tres, a los seis días, las instalaciones petroleras de la International Petroleum Company. Sí, cómo no. No, la de Standard Oil. Entonces tomó una serie de medidas populacheras y con eso, lógicamente, neutralizó a la ciudadanía. ¿Tú ya tenías cercanía con tu tío Fernando, el presidente democrático que fue depuesto por los militares? Sí, yo tenía cercanía por el parentesco, ¿no? Claro, no una cercanía de verlo todos los días. Pero sí, había estado cuando hice mi primera comunión. En las fiestas principales de mi casa, de mi familia, estaba él siempre presente. Yo estuve la semana pasada en Lima, presentando una novela en Clave de Humor, me preguntaron... Sí, una estrella rock parecida. No, ¿usted está seguro de eso? Parecía uno de esos predicadores religiosos itinerantes. Bueno, me preguntaron cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido el Perú, desde que yo tengo uso de razón. Luego, que yo tenga uso de razón es una cosa debatible, pero yo dije Fernando Belaunte. ¿Quién dirías tú? Yo creo que sí, por varios motivos. ¿No? Su primer gobierno fue muy bueno, espectacular, un gobierno de reformas. Y hay que recordar que entre el año 60 y 68, 69 que él gobernó, el Perú creció un promedio de casi 6%. ¿Tanto? Así es que esa época era muchísimo, ¿no? Y se industrializó el país, hubieron cuatro ensambladoras de automóviles que se instalaron, se hizo muchas viviendas, mucha obra pública, muchos apuertos, aeropuertos, autopistas, hospitales, viviendas. ¿Fue ese su primer gobierno mejor que el segundo? Yo creo que sí, porque el segundo tuvo la mala suerte de que regresa con una deuda externa el año 80, que había crecido 12 años. Durante los 12 años de gobierno militar, la deuda externa se duplicó por año. O sea, creció 12 años, mejor, creció 12 veces durante 12 años. ¡Qué locura! Una vez por año. ¡Qué locura! Y con una gran deuda externa vino la crisis de la deuda del año 82 y después apareció Sendero Luminoso en la guerrilla, ¿no? Claro. Y después hubo la corriente del niño, el desastre del niño que el Perú bajó... Lo recuerdo. ...13% de su PBI. ¿13%? Menos 13%. ¡Qué locura! O sea, el Perú creció menos 13% en el año 82 y en el año 83. Si en Venezuela, que te he escuchado hace un momento decir que ha decrecido 18% con Maduro, bueno, esto creció 13% sin Maduro. O sea, que en el segundo gobierno tuvo mucho viento en contra, ¿no? Mucho viento, pero aún así se hicieron obras. Se hicieron hidroeléctricas, se hicieron igual, autopistas, viviendas, y todo lo hizo el Estado. Sí. Sin necesidad de recurrir a Odebrecht. No había Odebrecht en esa época. Exactamente, ¿no? No había Odebrecht. Y Fernando Belaúnde, que en paz descanse, era un hombre de honor, era un caballero que adecentaba a la política. ¿Cómo extrañamos a políticos así, no? Y después, el año 80, cuando Belaúnde regresa, regresa con periódicos y televisión confiscadas por el gobierno militar. Las devuelve la primera noche. Dijo, no duermo en Palacio, sino devuelvo los periódicos y se los devolvió. Y esos periódicos, además, muchos de ellos eran y siguieron siendo adversarios de él. Y lo criticaron. Sin embargo, él devolvió los periódicos y cohabitó sin ningún problema con esas críticas. ¿Qué fue lo más valioso que él, tu tío Fernando, dos veces presidente del Perú, te enseñó, Víctor Andrés? Yo creo que de todo, ¿no? Austeridad, tolerancia, ¿verdad? Porque él murió pobre, ¿verdad? Honestidad. Honestidad. Yo te cuento una adegota. Llegó el jefe de la Casa Militar, que es el que le pagaba al presidente de la República un mes determinado, y le entregó un cheque. Y él vio el cheque, y el cheque era por 100 dólares aproximadamente. Entonces le dijo, y esto sí, señor presidente, es el saldo que le queda, porque hemos tenido que hacer algunos regalos que usted ha hecho a sus familiares que se han casado, a sobrinas que se han casado, y las hemos descontado de acá. Entonces recibió el saldo, que era 100 dólares. O sea, él pagaba todo. Increíble. Él no dejaba que nadie le pague nada. Admirable, ¿no? Y por ejemplo, él recibió, yo se lo dije una vez, él recibió de las Mercedes-Benz un vehículo inmensamente grande, 4x4, un modelo que acababa de salir en los años 80, porque el gobierno había comprado una flota inmensa de Mercedes-Benz para carreteras, y le regalaron un automóvil, una 4x4, una especial, y él la usó en el gobierno, y cuando se retira del gobierno, él la deja, y le digo, tío, ¿por qué no te la llevas? Si está a tu número, no, no, no. Me la han regalado en mi calidad de presidente, y aquí se queda. Es de la presidencia, no es mía. Y la dejó. Un gran señor, y cuando se retira del poder del año 85, él regresa al mismo apartamento de clase media, austero, monacal, un señor, ¿no? Un hombre que apagaba la luz, la terma eléctrica, para no sobrefiegarse en los consumos de luz, en la tarifa de luz, ¿no? ¿Alan García fue un buen presidente en su segundo gobierno? Bueno, mejor que el primero, de todas maneras. Bueno, eso no es un gran mérito. Tuvo la ventaja de que creció con él el país muchísimo y bajó la pobreza. La pobreza, Fujimori la dejó en 54% el año 2000, cuando se va. La gente, los fujimoristas hacen alarde de lo que hizo Fujimori, pero dejó el país en una situación muy complicada, y con crecimiento cero en el año 2000. Y entonces García, cuando deja el poder el año 2011, deja un crecimiento de 7%. Sí, muy elevado. Y la pobreza había bajado en casi un 25% menos. O sea que los números funcionaron. Los números funcionaron, pero no solamente fue en mérito de él, sino también fue en mérito de las circunstancias. Y el contexto internacional, la bonanza china. La China crecía pues 15%, 14%. O sea, cuando China crece 15%, el Perú crece 7%. Cuando China crece 10%, el Perú crece 5%. Exacto. Ahora, es interesante. El año 2010, tú eres memorioso, eres un historiador. Acá has publicado hace un par de años este libro brillantísimo del que te voy a preguntar luego, el expediente Prado. Yo te pedí una reunión, tú siempre eres un caballero, un hombre generoso. Nos sentamos a una mesa en un café de San Isidro y yo te dije yo quiero ser candidato presidencial. Tú me escuchaste, me escuchaste, creo que me miraste como, bueno, este tipo está un poco loco. Pero el año siguiente me inhibí, no fui candidato y yo apoyé desde aquí a Keiko Fujimori. En la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Tú por cuál de los dos votaste en la segunda vuelta? Además, te olvidas decir que iba a ser tu vicepresidente. Sí, y éramos una fórmula imbatible. Bueno, hubiese sido por lo menos muy entretenido. No fue el momento. Así es, no fue el momento. Yo voté por Humala. Yo no he votado nunca por Keiko. ¿Y no te arrepientes de haber votado por Humala? No, bueno, era la única opción. Eran dos opciones, escoges una, ¿no? ¿Por qué Keiko no era una opción para ti? No, por la mochila que trae, ¿no? Por la mochila que trae. Era la hija del dictador. Claro, claro. Eso no significa, pues, que tenga que asumir todo el pasivo y activo de su padre, ¿no? Como tampoco en ese libro que yo he escrito, por ejemplo, que tuvo un hijo, de los muchos que tuvo presidente, 70 años después, tampoco tiene por qué asumir la deserción de su padre. Claro. O la traición de su padre. En fin, los hijos no tienen por qué asumir eso. Pero siempre he pensado que el contexto y la herencia y la mochila y los antecedentes no eran para que yo vote por ella de ninguna manera. O sea, pero voté por Humala. ¿Te defraudó Humala? Yo creo que me defraudó al final, sí. Al principio no porque yo creía que no iba a ser chavista. La gente sí creía que iba a ser chavista. Yo creía que iba a ser chavista. Bueno, por suerte tú tenías razón y no se cargó la democracia peruana. Además, yo hablé con Humala, te voy a hacer una confesión, yo hablé con Humala antes de la candidatura presidencial, meses antes de la inscripción de la candidatura. Él me buscó y entre las cosas que se habló en ese momento era que yo podría ser su vicepresidente. Y por supuesto yo lo consulté a mi entorno y dijeron de ninguna manera. Entonces yo estaba convencido por esa actitud y por otras conversaciones que tuve con él que él no iba a ser chavista. Comprendo. Que él ya había cambiado. Comprendo. Y no te equivocaste, y no te equivocaste. El tema de Humala no es el chavismo que lo superó rápidamente por suerte, que se distanció de él, sino el tema es la falta de concepción de Estado y la falta de transparencia y de honestidad. Los negocios que hizo, por ejemplo, o permitió hacer, fueron fatales. Tenemos que ir a la publicidad. Luego seguimos con Víctor Andrés García Belaúnde, un invitado de lujo esta noche. Le voy a preguntar por Cuba, por Venezuela, por Colombia. Ya volvemos. Me encantaría seguir hablando de política peruana con nuestro brillante invitado de esta noche, Víctor Andrés García Belaúnde. Y vamos contigo hasta el final del programa. No llevas prisa, ¿no? No, ninguna. Gracias. Pero tenemos una audiencia internacional y seguramente nos están viendo cubanos o mexicanos o venezolanos o colombianos. Y me gustaría preguntarte, tú conociste a Fidel Castro, creo que tuviste una larga reunión con él. Sí. ¿Dónde fue y cómo fue? A ver, yo era secretario del Consejo de Ministros el año 81, 82, y recibí una invitación de Osmani Cienfuegos, que era secretario del Consejo de Ministros, mi par, ¿no? Era secretario del Consejo de Ministros de Perú, era secretario del Consejo de Ministros de Cuba, para que visite La Habana. ¿Habías estado antes? Nunca. 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 Entonces insistieron mucho, era un gobierno nuevo, en el año 81, hay que recordar que el año, antes del 80 estaba Morales Bermúdez, ahí estaba Velasco, que había sido amigo de Fidel, que le había pasado por Lima, porque Velasco, Morales Bermúdez se distanció y además le puso una bomba en un barco cubano en el Callao, que produjo un resentimiento y luego vienen los marielitos, etc., un poco provocados por el gobierno de Cuba, contra Morales Bermúdez. Perdón que te interrumpa, ¿cuando viajas ya había ocurrido la toma de la embajada peruana en Guamana? Sí, 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 ya había ocurrido y todavía había gente allí. Había gente allí. Y entonces yo viajo con cierto temor, el presidente Belaunde, le informé por supuesto, me dijo con cuidado y sin publicidad. La publicidad no la dio, la dieron ellos. Cuba sacó una noticia que yo estaba allá, pero yo no dije nada. Y entonces yo fui a hablar con Osman y Cienfuegos, no fui a hablar con Fidel Castro. Y durante una semana me pasearon por las oficinas de la Defensa de la Revolución, Comité de Defensa de la Revolución, me enseñaron todos los progresos y avances en educación, en medicina, en deporte, etc. Y me alojaron en una casa de protocolo, una antigua casa seguramente expropiada a los empresarios, a los ricos empresarios que se fueron de Cuba en una zona privilegiada de la ciudad. Y estando en un Comité de Defensa de la Revolución me sacaron rápidamente, yo pensé que había hecho algo indebido, y me llevaron a través de un carro por toda La Habana hasta el Palacio de la Revolución. Yo había estado antes allí porque ahí tenían su oficina de Osman y Cienfuegos, me meten en un sótano, cuarto piso, abro el ascensor, nadie me dijo nada y me encuentro con Fidel Castro. Un poco más alto que yo, sumamente corpulento. Y, bueno, con su uniforme verde olivo. Y tuvimos una conversación de más de tres horas. ¿Tres horas con Fidel Castro? Tres horas. ¿De qué hablaron, por ejemplo? Bueno, es un hombre muy enterado, muy enterado. Estaba sumamente enterado de lo que pasaba en América Latina y en el Perú, por supuesto. Y hablamos de todo, me preguntó muchas cosas. Por ejemplo, me preguntó cuánto gastan ustedes en salud, cuánto gastan en educación. Yo le decía tanto y él sacaba su librito, crea su presupuesto y me decía nosotros gastamos más. En fin, empezó a hacer un ping-pong donde las cifras que yo le daba eran pobres al lado del... Pero te hacía muchas preguntas. Muchas preguntas. O sea, era curioso. Muy curioso. Entonces, yo cansado de tanta pregunta, le dije, comandante, dígame usted, dígame cuánto es su presupuesto en defensa, en fuerzas armadas. ¿Y qué te respondió? ¿Cuánto gasta usted en el exterior, las tropas cubanas que estaban en el AFE? Sí, en Angola. En Angola. Entonces me miró y me dijo, no, no, eso no nos cuesta. Eso no nos cuesta. Bueno, a nosotros sí nos cuesta. Claro. Lo pagarían los soviéticos, supongo, no sé, ¿no? A nosotros nos cuesta 20% el presupuesto. Claro, claro. Como diciendo, ahí hay una razón para gastar menos. Sí, sí. Y después, lo que me interesó mucho, entrevista que yo no pedí, es transmitir un mensaje que él también lo transmitió, en el sentido de qué pasaba con Sendero Luminoso. Dije, oiga, nosotros estamos muy preocupados por el rebrote de Sendero Luminoso entre los terroristas en el Perú. Le abrí la cuarta espada, me dijo, es una tontería eso. Me dijo, yo no apoyo a esa gente. Él no tenía control sobre el grupo terrorista peruano Sendero Luminoso. No, no, no. Porque era un grupo maoísta. Y yo te aseguro que no tengo nada que ver con esa gente. Nosotros no tenemos nada que ver. Además, son unos desviados, la cuarta espada, que se han creído. O sea, se burló de muchos de ellos. Pero le dije, es que nosotros pensamos que usted está apoyando, que Cuba está apoyando eso, porque apoyó la guerrilla del 65 en el Perú. Ah, me dijo, eso es diferente. Esa guerrilla sí la apoyamos. Sí la apoyamos. Es la primera vez que yo he escuchado una cosa igual. Sí la apoyamos. Le dije, pero ¿por qué? Porque ustedes votaron con Estados Unidos para la expulsión de Cuba en la OEA. Ah, caramba. O sea, él tenía clara la idea de que el aislamiento de Cuba producido a instancias por Estados Unidos en la OEA, y la expulsión de la OEA, el Perú era seguramente uno de los artífices, uno de los países que estuvo allí. Y entonces, como reacción a eso... Te mandó una guerrilla castrista. Te mandó una guerrilla. Y la guerrilla de Perú fracasó. Sí, fracasó. No, no, en Bolivia también fracasó, pero con la muerte del Che, pero el Che estuvo en el Perú. Y esa guerrilla castrista que Fidel Castro, digamos, que Fidel Castro inspiró porque esa guerrilla glorificaba a Fidel, se levantó en armas en el primer gobierno de tu tío Fernando. Exactamente, en el 65, claro, que fue parte del... la suerte... O sea, la guerrilla del 65 es diferente al terrorismo de los años 80 porque la guerrilla del 65 daba la cara. Exacto. Vestían uniformes, tenían mando, o sea, tomaban cuerpo, o sea, tenían nombres propios. Claro, claro. O sea, era una guerrilla. Sí. Era un ejército de liberación. Sí, sí. Y por tanto el ejército peruano los arrasó. Sí. En cambio, lo que pasó en el año 80 es diferente con el Guzmán. Eran anónimos, se escondían, no daban la cara, tomaban rehenes, se asaltaban, quemaban y huían. Y se llevaban a sus muertos. O sea, nunca... o fue mucho más difícil combatirlos. Antes de preguntarte por Chávez cómo lo conociste y cuál es tu visión de la Venezuela actual, ¿qué fue lo que más te impresionó de Fidel Castro? Bueno, era un hombre inteligente, evidentemente, muy culto. Yo, en las tres horas, en las tres horas, tuve necesidad de ir al baño. Entonces, le dije, guate, préstenle su baño. Lo cual era muy incómodo para mí, ¿no? Por allá, chico, por allá. Entonces, me paro y abro la puerta y atrás me encuentro a dos personas que se levantan con una metralladora apuntando. No, no, le dije, estoy yendo al baño nada más. No se preocupe, estoy yendo al baño. Entonces, por aquí está. Entonces, entré al baño, pero en el camino encontré un télex. Dos télex, dos apartados de télex de esa época. Entraban todo el tiempo noticias. O sea, en su propia oficina él tenía, que era su oficina de departamento, porque yo vi y encontré por ahí cosas personales. O sea, él vivía ahí, evidentemente, en el cuarto piso del Paseo de la Revolución, en una de las tantas viviendas que tenía. Entonces, fui al baño y regresé. Entonces, y luego, cuando me despido de él, me despido de él, y lo abrazo y lo encuentro casi, casi como si tuviese un chaleco antibalas. Debajo, debajo del Oberol. Entonces, me llamó la atención la seguridad, mucha seguridad, el temor a cualquier atentado. Me pareció inteligente, bueno, muy culto, conocía todo, me preguntó y me contó detalles del Perú que me sorprendió escucharlos. El manejo de su país total, un país controlado por él, totalmente controlado por él. ¿Te hizo sentir que eran amigos? ¿Sucumbiste a su hechizo perverso? Yo creo que sí. Es un hombre que era atractivo, evidentemente. Es un hombre que era atractivo, que era carismático. Sí, sí. Pero claro, al final, te despercutes y dices, no, no, no. Pero un dictador. Un dictador malvado. Es un dictador sanguinario, ¿no? Pero eran las dos cosas. Pero eran las dos cosas. En privado, era carismático. Un gran actor. Es un gran actor. Un gran actor. Nos conminan a ir a la publicidad. Tú que has dado centenares de entrevistas, tienes que ser solidario conmigo. Después de la pausa vamos a hablar de Venezuela con Víctor Andrés García Belaunde, un gran político peruano. Ya volvemos. Nos visita esta noche el congresista peruano Víctor Andrés García Belaunde. ¿Venezuela es una dictadura para ti, Víctor Andrés? Evidentemente, ¿no? Evidentemente. ¿Chávez fue un dictador? Claro que sí. Claro que sí. No llegó como dictador, pero en el camino se convirtió. Se convirtió. Un dictador con apoyo popular. Con apoyo popular, evidentemente, porque es un país que venía de un desastre político. Y económico de alguna manera también, porque cuando Chávez llega al poder, creo que el barril de petróleo estaba, no sé, en 8 o en 12 dólares y ya estando él en el poder se va a 40 o a 50 dólares. Entonces, le dio una bonanza extraordinaria que le permitió gobernar. Claro, o sea, los dictadores con dinero es muy fácil quedarse en el poder mucho tiempo. Cuando empiezan los problemas económicos, empiezan ellos a debilitarse. Como ahora, ¿no? Como ahora. Ahora Venezuela tiene, tú lo has dicho, un millón de por ciento de inflación. Te voy a dar una idea. La economía venezolana siempre ha sido muy grande. Dos veces más grande que la peruana. Dos veces más grande que la peruana. Hoy día la economía venezolana equivale a la economía no del Perú, sino de la ciudad de Lima. Increíble, no sabía eso. De la ciudad de Lima, no del Perú. Increíble. O sea, y la ciudad de Lima es una economía que equivale a Ecuador. Claro que es un país mucho más chico y con menos gente, por supuesto que sí. Pero eso es hoy día. Antes no era así. Increíble. Ahora, ¿qué deben hacer los venezolanos para salir de Maduro? Yo antes pensaba que había que volcarse a la calle, lo hicieron el año pasado, mataron a centenares de estudiantes. Luego yo pensaba que Trump tenía que comprarse el problema y hacer lo que hizo Bush papá en Panamá, ¿no? Es una narcodictadura, entramos y limpiamos ese país. No va a ocurrir, Trump no va a entrar. Entonces, me parece que los propios venezolanos van a tener que encontrar la manera de liberarse de Maduro. ¿Qué piensas tú? Bueno, allí, aquí, mientras el ejército esté unido en torno a Maduro, el pueblo tendrá que ver cómo lo saca. Y eso va a ser un poco sangriento probablemente. Si el ejército se divide, Maduro cae al día siguiente. ¿Eso puede ocurrir pronto? Eso puede ocurrir. ¿Tú que eres un historiador? Sí, sí, yo creo que eso puede ocurrir, porque la situación está insostenible. O sea, la situación económica de Venezuela ha estado muy mala hasta hace dos años, pero ahora es pésima. Pésima. La pobreza llega casi al 70%, según lo dicen algunas universidades privadas venezolanas. 70% de pobreza. O sea, insostenible. En cualquier momento eso revienta, ¿no? Eso sin luz y sin agua y sin medicinas, eso es insostenible. Yo creo que algún militar o una dictadura o un golpe cívico militar lo van a derrocar. Y eso sería lo mejor para no prolongar la violencia. Claro, por supuesto. Hay que recordar que en el Perú, que no somos fronterizos con Venezuela, que sí lo es Colombia, que en todo caso Ecuador está más cerca, en el Perú han llegado, según las últimas cifras publicadas hace una semana, hay ya 380 mil venezolanos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! 380 mil. Y el 80% son profesionales. Sí, ingenieros, arquitectos que están haciendo el ballet parking en la puerta del restaurante. Entonces es gente muy valiosa, es una sangría, es una sangría. Casi 400 mil venezolanos en el Perú. En el Perú. En Colombia son 800 mil, pero Colombia es un país que está al lado. Claro, la gente cruza. ¡Qué locura, Víctor Andrés! Ahora... Y en el Perú además son bien recibidos y consiguen trabajo. Casi todos. Como debe ser, ¿no? Son refugiados. Son refugiados. Refugiados, huyen de una dictadura. Son gente de calidad, de mucha calidad. Claro. Ahora, eso es una sangría que el país, que Venezuela no puede aceptarla o no puede aguantarla. Claro, por un lado, le baja la presión social, la gente se va. Lo que pasó con Cuba, también con Fidel Castro, un tercio de la población se fue de Cuba y eso hizo que lo poco que había se reparta mejor. Pero Venezuela es mucho más grande, es mucho más complejo, no es una isla, ¿no? Y además están acostumbrados históricamente a vivir bien, entonces para ellos esto es terrible. ¿Tú en algún momento tuviste simpatía por Chávez? ¿Conociste a Chávez? A ver, yo conocí a Chávez cuando estuvo... A ver, yo tenía en lo bueno transición del Perú cuando Fujimori renuncia en el año 2000 y sube Paniagua, que era mi candidato a la vicepresidencia, yo era candidato a la presidencia en el año 2000, perdí ante Fujimori, y mi vicepresidente era Paniagua, Paniagua entró al Congreso. Me estás diciendo, tú fuiste candidato a la presidencia en el año 2000, aquel año en que Fujimori se robó las elecciones. Así es, fue la re-re. Exacto, exacto. La re-re. Bueno, pero yo llevé como vicepresidente a Valentín Paniagua, que en el Perú, tú bien sabes, el presidente no puede ser candidato al Congreso, pero sí el vicepresidente. Entonces el vicepresidente era Valentín Paniagua, entró al Congreso, lo eligieron presidente del Congreso, y cuando Fujimori se fuga, manda la carta de renuncia por vía fax desde el Japón, Paniagua asume la presidencia, y Paniagua se empeñó en traer a Montesinos, que era el Rasputín de ese régimen, y entonces se captura a Montesinos en Venezuela, y Paniagua manda a un avión de la policía, con policías, para traerlo al Perú, y ahí se produce un incidente porque Chávez no había autorizado la entrada de este avión de la policía, y estos policías peruanos capturaron a Montesinos, también con la policía venezolana, pero se los trajeron un poco forzadamente, y eso produjo un incidente. Entonces Paniagua no quería saber nada con Chávez porque había habido un intercambio un poco duro de comunicados. Pero Chávez se presentó aún así al Perú en el año 2001, a la transferencia de mando que subía a Toledo y dejaba Paniagua a la presidencia. Allí lo conocí yo, en Lima, me pareció un hombre carismático, hay gente que ya lo molestaba, lo criticaba, se mofaba de él, y él se enfrentó en el Congreso, ahí había una barra ahí antichavista, de esa época recién Chávez empezaba. En el Congreso peruano. En el Congreso peruano, una facción de gente que empezó a insultarlo, y él, lejos de irse, regresó y se metió a las tribunas y empezó a discutir con ellos, a pesar de que todos gritaban contra él. O sea, que al comienzo te cayó más o menos bien. Sí, y después yo lo llevé donde Paniagua para que, en fin, puedan encontrarse y ver la manera de superar el incidente. Me pareció bien, pero yo le pregunté, me pareció bien, pero ignorante. Yo le pregunté, mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde, al cual tú te has referido, escribió un libro maravilloso sobre Bolívar, que fue editado la primera vez por la Universidad de John Hawkins, en Washington, en el año 36, que tuvo su réplica en un historiador español, Salvador de Mada de Arriaga, y es un libro clásico sobre Bolívar y sobre la Revolución Hispanoamericana. Bueno, ese libro, entonces yo le dije al presidente, le dije, yo soy nieto de una persona que ha escrito un gran libro sobre Bolívar, que ha sido prorrogado por segunda o tercera vez, editado en Venezuela, y prorrogado por el presidente Caldera, Rafael Caldera. ¿Y no lo había leído? Me dijo, no lo conozco. ¿Me lo puedes enviar? No lo conozco. No te habrá perdonado eso. O sea, o sea... Porque él se jactaba de saber de Bolívar más que nadie. O sea, no sabía nada de Bolívar. No sabía nada. Salvo que fue enterrado con camisa prestada, pero no sabía nada más. Interesante. O sea, era un innovante total. Total. O sea, su bolivarismo, no sé de dónde lo habrá sacado. ¿Lo volviste a ver? No, no, no. Pero me pareció muy demagogo. Sí. Carismático, demagogo, un poco altanero. Sí. ¿Y le mandaste el libro? Sí, bueno, se lo tenía el embajador. ¿Se lo dedicaste? No, no, no. Se lo mandé al embajador. Hay que tener cuidado con las dedicatorias. No, 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 no. Se lo mandé al embajador y el embajador supongo que se lo hará envidado. Porque el embajador estaba al lado y dijo, no, yo se lo voy a enviar a la policía. ¿Qué daño le hizo Chávez a Venezuela? ¿Qué daño? Terrible. 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 ¿Te quedas un ratito más? Es un país que se va a recuperar en 20 o 30 años. O sea, ya ha perdido toda una generación. Va a tomar una o dos generaciones recuperarse de esta tragedia. Regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde. Un gran político peruano, testigo de excepción de su tiempo. Y además un curioso investigador histórico. Ya volvemos. Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Quieres ser presidente del Perú? No, yo creo que quise serlo en algún momento dado, ¿no? En el año 2000 que fui candidato, pero ya eso... Pero tú serías un gran candidato presidencial. Yo votaría por ti, sin dudas. Sí, mis amigos me dicen lo mismo, pero el tema no es de amigos, sino es del pueblo. ¿Qué dice el pueblo, no? No lo sé, no lo sé. ¿El candidato de tu partido va a seguir siendo nuestro querido amigo Alfredo Baranchero? Sí, tenemos nosotros en el partido un buen candidato que es Alfredo Baranchero. Extraordinario. Que tú conoces muy bien. Yo he sido su candidato a la vicepresidencia en la última elección hace dos años. ¿Seguirá siéndolo? No lo sé, depende de él. Esas cosas no se piden. ¿Pero no te parece que tú tienes más llegada popular? ¿Que la gente del pueblo te conoce más? Bueno, me conocen mucho porque tengo muchos años en política. Tengo cinco pedidos de congresistas que suman más de 20 años. Pero eso no significa que voten por ti. Ser conocido no significa que todos voten por ti, en absoluto. Bueno, pues yo sí votaría por ti. Te agradezco mucho. ¿Qué hay que hacer en el Perú, Víctor Andrés? Bueno, habrá que decir una gran revolución, sobre todo moral. Una gran revolución. Yo creo que hay que cambiar las cosas. En el Perú estamos acostumbrados a que los grandes manejen el Estado. A su diestra y siniestra. O sea, que manejen el Estado como quieren. Es un Estado grande en unos aspectos, pero muy débil en otros aspectos. Donde para preservar el mercado no lo controlamos. Yo creo que hay que buscar un Estado árbitro. Estoy de acuerdo. Un Estado árbitro que pueda dirigir o arbitrar o ser refiere de un partido donde jueguen en dos equipos y expulsar a unos, poner tarjetas rojas o amarillas. Pero un árbitro insobornable, limpio. Pero no un Estado que sea espectador. Sí, ah, entiendo el punto. Que esté en la tribuna, claro. Un Estado que sea el árbitro del partido, no el espectador. Hoy día el Estado peruano es un Estado espectador. Sí, tienes toda la razón. No se interviene en nada, salvo en cosas pequeñas que no tienen mucho sustento. Pero en los grandes temas no interviene o deja que otros hagan lo que quieren. Una revolución moral has dicho. Y esta es mi última pregunta, pero nos queda un minuto. ¿Fue bueno para el Perú? Yo digo que sí. ¿Que el señor Cuchingi se vea obligado a dimitir? Yo creo que sí, porque si no dimitía, lo vacaban. Sí. Y eso pasó justamente una cosa parecida después en España con Rajoy. No quiso dimitir y lo vacaron. En el Perú, Cuchingi tuvo la inteligencia de dimitir 24 horas antes que sabía que el Congreso podía vacarlo. Eso viene en peligro de renuncia. Estoy de acuerdo. Para terminar, Víctor Andrés García Beladunde ha publicado este libro portentoso, El Expediente Prado. ¿Está en Amazon? Está en librerías. Está en librerías en Lima. Está en librerías en Lima. Gran éxito editorial. Cuéntanos en 30 segundos. Este es un presidente que fue presidente del Perú en plena guerra del Pacífico, con Chile y con Bolivia, y que se fue en plena guerra. Fue acusado de traidor. Entonces lo acusaron de todo, de traidor, de miedoso, de cobarde, de haberse robado las joyas de la colecta. Pero en realidad lo que yo hago en este libro es un estudio de más de 5 años donde demuestro que él se fue porque sus socios eran los chilenos. Él tenía fortuna en Chile y sus minas de carbón en Chile alimentaban los barcos de guerra chilenos que atacaban al Perú. Increíble. O sea, se fue para seguir haciendo negocios con los chilenos. Así es. Y sobre todo para cuidar su fortuna porque no la tocaron. Con lo cual tú en este libro brillante, El expediente de Prado, demuestras que Prado era aún peor del que nos han contado en La leyenda negra. Claro que sí. Mucho peor. Aún peor. Con documentos. Con documentos. Porque eso no es una novela histórica. No. Es historia pura. Pura historia, investigación. Refrendado con documentos, algunos inéditos, que he conseguido en otros países. Cinco años viajando por el mundo. Así es. A Chile y a grandes universidades. Así es. Entonces, me lo voy a devorar, lo voy a leer con gran curiosidad del expediente de Prado. Espero que no cause residas en mi familia porque uno de mis hermanos está casado con una lindísima, muy inteligente chica Prado. Bueno, pero eso, las familias no tienen por qué sentirse culpable de lo que ha hecho el abuelo o el bisabuelo. Pero ni siquiera el padre. Exacto. El bisabuelo, el tatarabuelo. Es absurdo, ¿no? Pues tú eres un gran papá y un gran abuelo y eres un gran peruano. Yo te quiero y te respeto mucho, Víctor Andrés. Gracias por haber venido. Gracias. Un aplauso para Víctor Andrés García de la UN. Bueno, para terminar, mañana viene un prominente médico cubano radicado aquí en Miami, Gustavo León, que ha escrito un libro muy interesante sobre Cuba, su país de origen. No se lo pierdan. Gracias por hoy. Gracias a todos quienes nos han acompañado aquí en el estudio esta noche. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches.